Esto es importante, fue detenido el segundo implicado en el asesinato del artista Maika Torres, ocurrido el fin de semana en el municipio de Chapala. Cayó el segundo implicado en el feminicidio de Maika Torres o Belmejías. Se trata de Heideber R. A través de un comunicado compartido en redes sociales, la Fiscalía de Jalisco informó de la detención del sujeto, quien ya se encuentra a disposición de un juez. Sin embargo, no señalan cómo habría participado en los hechos. Este sería el segundo hombre detenido y que se le relaciona con la muerte de la mujer venezolana de 38 años de edad, quien se encontraba en México en busca de realizar su sueño de ser cantante. La Fiscalía Estatal además señala que los trabajos de inteligencia, operativos, así como las acciones de búsqueda, permanecen en el municipio de Chapala. No obstante, Kilsi Torres o Belmejías, hermana de la víctima, señaló que es poca la información que la dependencia estatal les ha compartido. La Fiscalía no nos ha entregado como tal algo que diga, esto fue lo que pasó, no sé, existen estas personas detenidas, nada de eso. Entonces, ellos catalogan un feminicidio quizás como uno más de esa ciudad o de ese país. Únicamente relató que de acuerdo al certificado de defunción, Maica Torres murió a causa de una asfixia. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo que el cuerpo de Maica ya fue reclamado por quien era su esposo. Se espera que en las próximas horas sea entregado, aunque aún se requiere el apoyo para trasladarlo a Venezuela. Para Imagen, Kevin Esqueda.